Hola usuarios de Colombia.com, hoy estamos con Mauricio, él nos va a enseñar unas prácticas recetas para solteros. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Mira, vamos a preparar unas alitas de pollo al curry, pero de un método muy revolucionario, muy poco tradicional a la manera en que se hace normalmente, pero igualmente delicioso. Listo, entonces no digamos más y empecemos a prepararla. Tenemos primero una libra de alitas de pollo, tenemos dos dientes de ajo cortados en láminas, un limón cortado a la mitad, tomillo y laurel, curry en polvo, aproximadamente dos cucharadas, una astilla de canela y salsa de soya. Vamos a agregar las alitas previamente lavadas, el limón lo vamos a poner justo a un lado, de esa manera, una hoja de laurel, un tomillo, una astilla de canela y vamos a bañar todo con salsa de soya. Vamos a poner una taza de agua. Ahora lo que voy a hacer es saborizar el agua, una hoja de laurel, un diente de ajo, no es necesario pelarlo ni nada, solamente vamos a utilizar su sustancia y vamos a poner un poco de zumo de limón. Vamos a poner mantequilla, crema de leche, queso parmesano. Voy a poner primero un poquito de fábrica dulce, poner una cucharada de queso crema, pueden utilizar queso fidadelfia, tres cuartos de taza de crema de leche. Quiero invitar a todos los usuarios de colombia.com a que se deleiten con esta fabulosa receta de pollo al curry con sus acompañamientos y seguro que les va a gustar. Mientras tanto yo me quedo disfrutando esta deliciosa receta y ustedes no olviden visitarnos en nuestra sección de gastronomía y en nuestra cuenta de Twitter www.colombia.com. www.colombia.com.ar